Muy buenas a todos, gente de YouTube, son los Vision09, que os traigo un gameplay comentado de Grand Theft Auto Y bueno chicos, ahí como veis os traigo un nuevo episodio de Cómo empezar de cero Y esta vez chicos, vamos a probar algo completamente nuevo Es que, como ya sabéis, en el directo, pues bueno, intentamos ir en directo del otro día, por supuesto Intentamos ir a diferentes establecimientos Y lo que ocurrió es que, bueno, poco a poco como íbamos progresando y todas esas cosas Al final nos dimos cuenta de que había un método exacto Para el cual intentar conseguir dinero mucho más rápidamente Y este, pues es intentar ir a diferentes locales, intentar coger el dinero de todos ellos Y luego, por supuesto, si nos sobra algo de tiempo Por supuesto, en un último momento lo que podríamos hacer es intentar matar a la gente y todo lo demás Esto es el método que necesitamos prácticamente para avanzar un poco más O sea, si tenemos mucha suerte, pues yo que sé Imagino que si nos toca a alguien con muchísimo dinero, incluso es posible que lleguemos a los... Pues prácticamente a los 10.000 Hombre, tampoco hace falta soñar demasiado, vamos, que ahí está la cosa Pero en primer lugar chicos, vamos a empezar lo primero cargándonos 4 o 5 personas Antes que nada, lógicamente tenemos que matar a las típicas personas de siempre Y bueno, vamos a ir, venga, vamos a ir ahora que acabamos de matar... Joder, justo enfrente de un coche policía, tócate los huevos Venga, muy bien Pues nada, venga, lo dejamos justo ahí No sé por qué demonios acabo de arrastrar un buzón con la puerta Pero venga, esto lo dejamos por lado Venga, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a intentar quitarnos a toda la gente que está en medio Y por supuesto, lo que deberíamos hacer es intentar llegar hasta la zona del helipuerto Intentar cogerlo un momentín, a ver por ahí Vale Venga, el coche policía se nos ha quedado detrás, trabado completamente Venga, pues esto nos permite perfectamente coger el helicóptero y arrancarlo y sin ningún problema Venga, sin prisas Así que venga, mientras tanto entramos, vamos a intentar ponernos Y una cosa curiosa, chicos, es que no tenemos ahora mismo Ahora mismo nos están buscando en el este No tenemos nivel de búsqueda Salvo cuando nos metemos en el helicóptero O sea, como ya sabéis, técnicamente hace una especie de amago O sea, cuando nos metemos dentro del helicóptero, como veis Las estrellas de búsqueda han parpadeado durante un momento Esto es bastante curioso porque cuando... Claro, nadie sabe dónde estás Y si te montas en un helicóptero, misteriosamente es que todo el mundo ya te ve O sea, al menos durante un segundo o dos Es bastante curioso, la verdad Porque te llega a putear esto de una manera increíble Pero bueno En fin, ya que estamos por aquí Vamos a intentar ir muy, muy lejos Vamos a ir hasta el cibercapé Espérate un momento O... Sí, venga Pues intentamos aparcar más o menos en esta calle Sí Es que yo estaba pensando que si no va bien en un momento el aparcamiento Pues podríamos intentar tomar alguna alternativa Pero no, venga Y desde aquí esto no viene perfecto Vamos a intentar aparcar un poquito con... De cuidado O sea, no hace falta tampoco tirarnos aquí 500 años intentando aparcar Pero... Espérate un momento Ojo, ojo Espérate Esto no habrá sido un semáforo que la habrá... Espérate Sí, un semáforo Es que he visto... Lo he visto desde el helicóptero Digo Un semáforo se acaba de cargar una persona Tócate los cojones En serio O sea, venga Venga, ya la cosa está muy bien de por sí Pero a ver Vamos a ver un momento La máquina registradora es que nos ha dado como 150 pavos O sea, en primer lugar es que no está mal O sea, es como matar como 10 personas o por ahí Nos ahorramos un poco el trabajo sucio Vamos Así que nada Lo único malo es que siempre nos pasaría una estrella como nivel de búsqueda Y entonces hay que tener bastante cuidado con esto Tenemos que tener la gente... Por supuesto, siempre... Controlada, por así decirlo A todos los agentes Y por supuesto, toda la gente que intenta salir del este Toda la gente que intenta salir del cibercafé A ver si hay alguno que intenta ser agresivo Intenta partirnos la cara, etc, etc Así que nada, venga Mientras tanto Hostias Uy, uy, uy Espérate, espérate un momento Que lo veo mal Ah, mierda Menuda Hostia que me he metido Espérate un momento Espérate un momento Voy a intentar salir por aquí A ver LOL Eh, ojo No, LOL Vale Vale, a ver Un momento, un momento Espérate Que alguien me explique como cojones He traspasado todas las texturas Y sin embargo he vuelto de ellas Vale Esto es bastante obvio O sea, dado que acabo de tener un accidente así Súper grave Y que se me va a curar con un perrito Es que la cosa es que tiene Tiene bastante coña de por sí O sea, bueno Luego también voy a matar al vendedor Pero la cosa está En que tiene bastante coña Sobrevivir de un accidente De este tipo O sea, no haberme matado Y luego ya intentar curarme el todo a la vida Con un puesto de perritos jalindes Aunque por cierto El dueño Va a ser matado Diez segundos después O sea Es que esta serie Yo creo que es la más loca Que esto hasta ahora O sea, general de planteamiento Que vaya de matar a todo O ser viviente Pase lo que pase O sea, incluso Los del hospital O sea, después de haberte curado Y después de no sé cuántos Es entrar dentro del hospital Y cargarte a todos los enfermeros Que haya Por cojones Cosas así O sea, es que es muy 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 random Esta serie De verdad Venga, mientras tanto Pues bueno Ya que hemos intentado Atracar este establecimiento Lo que vamos a quedarnos Es por aquí Intentando reunir un poquito Más de dinero Y a ver si es posible Que intentemos llegar Hasta los 9000 dólares Sé que es bastante jodido Dado que Bueno, vamos por aquí Hemos intentado atracar Bastantes establecimientos Y la verdad es que No tenemos tanta recompensa Pero la cosa está En que si Bueno, si logramos tener 9000 dólares Es que ya en el episodio que viene Hostias, tío Espérate un momento Que están aquí todos los jodrianos Intentando defenderse Cuando matas a uno Salen todos a Intentar matarte Muy bien Como en el episodio este O sea, es que Esto se refleja prácticamente Lo que pasa en todos los directos Pero prácticamente Todas las cosas tontas O sea, los NPC gilipollas Los Hatches gilipollas Algunos bugs Más gilipollas aún Y otras cosas entre ellos O sea, entre ellos Pues luego Luego también La gente que se defiende Entre sí misma De la misma raza Etcétera, etcétera O sea Eso sobre todo En todos los directos Que ha ido pasando poco a poco O sea que Eso es ya mucho más coñazo Que las series Y los episodios habituales Pero Es que la cosa es que Es bastante graciosa Refleja todos los problemas Que prácticamente Tiene mi juego actualmente No sé Es que yo no sé Por qué demonios El juego está tan imbécil Pero bueno Quitaremos Nos quitaremos las dudas De todos modos Más adelante Y no sé Venga, mientras tanto Chicos Ya que estamos por aquí Vamos a intentar volver por casa No sé exactamente Ahora mismo Bueno Hay una tienda Que sí que quiero tracar Un momento A ver si va a venir la policía Joder Ya verás cómo va a pasar Encima Otra cosa Hablando de directos Ya A ver si me van a atracar Porque Bueno, me van a atracar Me van a arrestar Viendo ya que tengo la puerta Una de las puertas Completamente abierta O sea Esta vez sí que no es que la tenga cerrada A punto de cerrarse Etcétera, etcétera Espera un momento Hay una persona Vale, aquí justo en medio Modificando el coche Sí Y se le cae el capo de la cabeza Y ni le tira Ni nada Venga Muy, muy, muy realista Y también se cierran todas las puertas de golpe Venga, pues nada Mientras tanto Vamos a intentar matarla Y venga A ver, por aquí que nos ha dado prácticamente dinero Es que aquí no hay gente que nos dé dinero Por el barrio nunca hay gente que nos dé dinero La verdad Es que es una especie de perdida de tiempo Quedas aquí como cuatro años Intentando matar a la gente Y de verdad que es algo inútil Pero venga, a ver Mientras tanto Pues seguimos por adelante Venga Aquí como veis chicos Pues hay Por así decirlo Las últimas muertes Que voy a intentar hacer A ver si puedo conseguir Llegar hasta los 9000 dólares Y eso Pues mira Estaría encantado Porque la verdad El siguiente episodio Sería el episodio definitivo O sea Ya sería el episodio Donde me mudo a la siguiente isla Bueno, no Haría falta 10.000 Y en el siguiente episodio Lógicamente tendría que estar Con la misma racha O sea Que la cosa va por eso Si tengo un episodio con racha A lo mejor el siguiente ¿Por qué no debemos ni extenerlo? Es una cosa Es una cosa A ver si funciona El tema Tan bien como me lo planteo Pero En fin Que nada Mientras tanto chicos Vamos a intentar Restar nuestro rollo Y como veis En primer lugar Es que vamos a intentar matar Joder Y este tío Pero Pero coño Este se usa envuelto O sea Mira Pero va toda hostia Así Así ni se corta Un pelo Venga Muy bien Pues venga No Bueno Hemos sido imposibles De perseguirlo Porque No lo sé Coño El tío corre A pata abierta O sea Es imposible Intentar pillarle Así que nada Mientras tanto Pues vamos a intentar Matar a toda la gente Que hay aquí Mira Es que Este tío Corriendo como una maricona Y luego está En estatus agresivo Vale Intentando partirme la cara Muy bien O sea Otra cosa de estas Muy realista Por supuesto Venga Pues abrirme la caja fuerte 175 papos Oye Muy bien Hostia Pues me esperaba mucho menos La verdad Ahora que ya tenemos 9000 Casi 9700 dólares Ojo chicos Estamos como a 300 De los 1000 O sea 1300 De terminar todo el objetivo En general Muy bien O sea Por ahora Prácticamente Si Prácticamente Es que casi tenemos 9700 Nos faltarían 1300 Para terminar nuestro objetivo O sea Prácticamente Ya estamos cerca De intentar llegar A la isla final Y De ver Lo que nos espera ahí Claro Pero nada Venga Todo esto Pues Estaría bastante bien La verdad Estaría bastante bien Sería un poco A rollo épico Intentar llegar Y todo lo demás Y a ver como cojones Sería esa última isla La supervivencia en general Porque como ya sabéis Hay muchísimas más mafias Está la cosa mucho más complicada Y bueno Hay muchos más puntos de vigilancia Tipo guardias Zonas Bueno Muy restringidas Etcétera Etcétera Esto Es para darle muchísimas vueltas Así que nada Mientras tanto Pues vamos a continuar por aquí Vamos a dejar de tener Fantasía Etcétera En toda esta ciudad Pero bueno En fin Da igual Esto No sé si es cierto o no Pero técnicamente No se me queda otra cosa que pensar Porque la cosa está En que hemos estado Constantemente intentando explorar Y nunca hemos encontrado Jodido camión Esto puede ser una señal De que a lo mejor No hay ninguno O no sé qué demonios puede pasar Pero venga Mientras tanto chicos A todo esto Tengo que deciros que Bueno Con el dinero que nos queda Exactamente Vamos a intentar Hacer Bueno Vamos a intentar Hacerlo El viaje a esta nueva isla Y un momento Un momento Que voy a intentar Probar algo muy cachondo Antes de que le vengan policía Voy a intentar llevarme Una moto más Para el siguiente episodio Venga En el siguiente la uso Ya me mudo directamente a casa Y a ver si es posible Bueno Que intentamos obtener Los 10.000 por aquí Va a ser un poco difícil Pero bueno ¿Por qué no intentarlo? Hombre ¿Por qué no intentarlo? Así que nada Venga Mientras tanto Pues esperamos aquí a guardia A ver si intenta venir por aquí Intentamos pillar algún arma Oye Que no estaría mal La verdad Que venga por aquí Un par de tiros a la cabeza Las dos personas que vienen Y ningún problema Venga Chicos A todo esto Quería haceros una pequeña cosa Y es que Bueno Espérate Espérate Que van a venir Van a venir ahora A matarme Muy bien A todo esto chicos La cosa que quiero deciros Es que Con la nueva ciudad El problema que vamos a hacer Principalmente Es las mafias Pero eso no vamos a existir De momento en ello O sea De momento es la primera amenaza Que nos sale de vista Las amenazas O sea Las amenazas Coño La nueva policía Técnicamente las mafias Y todas esas cosas Pero bueno Ya nos centraremos más adelante en eso Así que nada En fin Chicos Espero que os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros o lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!